La banda cabrió el camino de un estilo llamado la Tecnobanda, llena de controversias y canciones que hasta la fecha siguen sonando en todos lados. Conoce la historia de La Banda Machos. 1990 Villa Corona, Jalisco, es el lugar que vio nacer y consolidarse a 12 músicos que jamás pensaron en poder llegar tan lejos, ni mucho menos sin poner un propio estilo, el cual sería de referencia para muchos otros que apenas empezaban. Eran músicos que provenían de distintas agrupaciones, pero con muchas ganas de tocar y poder alcanzar algún día el éxito. Dentro de sus ideas y ensayos, fueron creando sonidos diferentes al género de banda original, introduciendo instrumentos electrónicos como el sintetizador y el bajo, además de una batería completa. Ya con esto, su estilo se basó más en cumbias con banda, para más tarde darle más movimiento para nombrar la quebradita. Ya con ese estilo poco conocido y muy particular de la banda, comenzaron a tocar puertas y buscar oportunidades dentro de la industria grupera, teniendo el rechazo de muchos sellos y ejecutivos, pero eso no detenía sus sueños y aspiraciones, hasta que un día un sello disquero de nombre Metro Casa Musical, disquera que no tenía el enco de ese estilo, se animó a grabarlos. En 1991 sale su primer disco titulado Serían las dos, un álbum que fue grabado en tan solo ocho horas en el Canal 58 de Guadalajara, y donde tuvo el detalle de que nueve de sus temas se escucharon con el sonido del bajo sin ecualizar, teniendo un estilo más particular y sonando muy diferente. De este disco sonaron sus temas, La Negra TT, El Cuaco Chano, y Serían las dos. Esta producción fue lanzada más en cassette que en LP, y es por eso que no tuvo mucha fuerza. Llegó el año 1992, y con él su segundo disco titulado, Casimira. Este disco los dio a conocer más en el medio grupero, con canciones como Leña de Pirul, La Culebra, Casimira, y el tema embalada, Un Indio Quiere Llorar. Ese tema fue el más consolidado, y el cual les abrió las puertas en muchos lugares, y así poder tener más seguidores, además de que el video de la canción Casimira, fue su primer tema con video, contando con la aparición del actor mexicano, Che Lelo. Sus temas comenzaban a tocarse en radio, y fiestas en toda la república. Ese particular estilo con ritmo y movimiento, los ponía en el radar de la onda grupera. Y en ese mismo año lanzaron su tercera producción con el nombre de Sangre de Indio. Este álbum contenía los éxitos, La Secretaria. Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional. Sangre de Indio. Ya lo vivo entre tanta pobreza. Y la quiere Paco. Y la quiere Paco, y la quiere Paco. Y el éxito más grande que los catapultó a la cima, al gato y al ratón. Al gato y al ratón, jugabas con mi amor. Con este tema se imponían como la número uno dentro del movimiento llamado Quebradita. Este fenómeno llegó a los programas de televisión en todo México y Estados Unidos. Y la banda se consolidaba con gran fuerza, reafirmando sus sonidos y su propio estilo. Llegó su tercer álbum con el nombre de Los Machos También Lloran. Este disco contenía los temas. Cumbia Torera. Las Nachas. Mi luna, mi estrella. Y Los Machos También Lloran. En este disco ya se escucha la voz de Pepe Morfín, un nuevo vocalista que se integraría a la banda. Además de que después de este álbum, lanzaron un disco llamado Disco Macho. Una producción compilatoria de sus éxitos, pero hechos en remix y megamix. Siendo así la primer banda en hacerlo para su público. En el año 1994, llegó su álbum titulado Gracias Mujer. Este disco contenía los sencillos, Las Abas. La Más Bonita de Todas. Esclavo y Amo. Y el tema Gracias Mujer. Canción que se ocupó para celebrar el Día de las Madres. Y en este mismo año, el vocalista Raúl Ortega decide lanzarse como solista y abandona la agrupación. Entrando oficialmente en su lugar, Pepe Morfín. Llegó el año 1995 y estrenaron su álbum, Mi Chica Ideal. Un disco con 13 temas que reafirmaron más su carrera y su éxito por el mundo grupero. De este disco se escucharon sus temas, Mi Chica Ideal. Mi Chica Ideal, ojos de cristal. Usted. Usted. Me sabrá perdonar. Ella. De hallar el olvido. Y te lo debo a ti. Te lo debo a ti y a tus desvelos. La banda machos iba imparable conquistando bailes masivos. Giras de promoción y de trabajo dentro de México y Estados Unidos. Y el estilo quebradita ya tenía su propio baile y sello por parte de sus seguidores y bailadores. Llegó su disco, Palabra de Machos. En esta producción se aprecia un pequeño cambio en estilo, combinando un poco más las baladas, merengue y cumbias. Además de un corrido de nombre, entre perico y perico. Y los temas sonados fueron Morenaza, Mala, Chiquita Bonita, y Se Lo Dejo a Dios. En este disco por primera vez, no aparecen sus integrantes en la portada, dejando solo su logotipo y la imagen del macho con la leyenda, la reina de las bandas. Gracias a la popularidad de la banda, fueron invitados a trabajar por Europa y África, siendo los primeros músicos mexicanos en lograr presentarse con ese estilo por aquellas tierras. Eso los ayudó a seguir dándole a su público más de su música. Llegó el disco, Historia Sin Fin, un disco combinado con baladas y temas rancheros, sin dejar a un lado las cumbias. Al igual que al anterior, no aparecían sus integrantes en la portada, mostrando solo un traje con sus botas. Los éxitos que sonaron de ese disco fueron, Historia Sin Fin. Ya lo pagarás. Tres minutos. Y volver a empezar. En 1998, llegó su álbum, Vivir Sin Ella. Este álbum no logró llamar mucho la atención, y su sencillo que se logró escuchar fue, Vivir Sin Ella. En 1999 sacaron su disco, Rancheras de Oro. Este disco los hizo estar nominados en los premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Banda, y los sencillos fueron, En Toda la Chapa. Pero tú me has dado, en toda la chapa. No compro amores. Yo te quise, yo te amaba. Y recuérdame y ven. Llegó el año 2000, y sale su disco, Mi Guitarra y Yo. Y de nueva cuenta en ese disco son nominados en los premios Grammy Latinos, como Mejor Álbum Banda, perdiendo ante la banda el recodo. De este disco se dio a conocer su gran éxito, Me Llamo Raquel. Por la mañana las crudas me mataban, y todos los días en mi cuarto me quedé. A capa y espada. A capa y espada. Pedí lo que amaban. Y mi guitarra y yo. Porque quién no ha llorado por alguien. Después de este álbum se anuncia la salida de Pepe Morfín, quien decide emprender como solista con su propia banda. En el año 2001, llegó su álbum, La Reunión, y se anuncia también el regreso del vocalista Raúl Ortega. Este disco contenía temas que fueron un éxito de la banda, pero ahora en duetos con otros artistas como Celso Piña, Beto Zapata, y Laura Flores, entre otros. Le siguió su álbum, A Prueba de Balas. Con este disco obtuvieron su tercera nominación al Grammy Latino, en la Alterna Mejor Álbum Banda. Pero de nueva cuenta, la banda se queda sin su vocalista Raúl Ortega, esta vez dando su salida de forma definitiva de la banda. Inclusive en su portada, aparece de espaldas y diferente que el resto de la banda. De este álbum salieron los sencillos, A Prueba de Balas, A Prueba de Balas, A Prueba de Balas, Esa Chinche Vieja, Y La Ruquita. En el año 2002, mostraron su álbum, Por Encima de Todo. Este álbum también fue nominado al Grammy Latino, y llegaron dos voces nuevas, Erick Pérez Moreno y Julio César Guerrero, y de este disco salieron los sencillos, Por Encima de Todo. Y el tema que los hizo regresar a todas las radios, La Suegra, Una cumbia que hasta la fecha suena en todas las fiestas y bailes. Le siguió un disco con muy poca promoción titulado, El Cantante del Siglo y la Reina de las Bandas. Un disco que sería un homenaje al ídolo de México, Pedro Infante, el cual con los medios tecnológicos, hicieron duetos en algunas canciones. En el 2004, decidió su álbum, Pura Pasión. En este disco siguieron apareciendo temas chuscos como el de, La Manguera. Y grabaron un tema que años antes, una banda de nombre, Banda Toro, ya había grabado. El tema fue, La Noche que Murió a Chicago. Llegó su disco en el año 2005, Alma de Fuego. En esos tiempos estaba muy fuerte un estilo llamado duranguense, y peleando contra la corriente, la banda se mantenía y le entraba también al género que estaba de moda. De este disco se escucharon los temas, La Negra le pone, y La Roncona. Llegó su disco, Veinte mil heridas. Además de que hacen su retiro de la disquera MCM, tras muchos años y muchos éxitos recorridos con ellos, de este disco salieron sus temas, Sueños Compartidos. Veinte mil heridas. Y se tambalea. El género duranguense estaba muy fuerte, y muchos grupos de la onda grupera, estaban fuera del radar radial, y la banda no era la excepción. Al mismo tiempo estrenaron sello discográfico, y ahora pertenecían a Sony Music. Y grabaron su disco, A pesar de todo. En este álbum, graban algunos temas en homenaje a don Antonio Aguilar, que curiosamente falleciera en ese mismo año, y su sencillo que sacaron de promoción fue, Cuatro meses. Cuatro meses. Y siguió su disco, El Próximo Tonto, en el año 2008. De este disco, sus sencillos fueron, No Hay Problema. Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no. Y El Próximo Tonto. Tú le dirás que no quieres. Después llegó su álbum, Está Seleccionada, con los sencillos, Arremangala, Reempújala. Arremangala, Reempújala, sí. Con este disco, además festejaban su 20 aniversario de carrera artística, por lo cual grabaron un disco en vivo en el 2010, con dos temas inéditos, Nadie te tocó, y Amor a la 1070. En el año 2012, el músico y arreglista Pepe Guardado, es dejado fuera de la agrupación por problemas con su visa de trabajo. Después, él mismo inició su propia banda de nombre, Banda Match, donde presentaba a varios de los exintegrantes de la banda Machos. Con todo esto, la banda Machos regresa en el año 2013 a grabar su disco, Si Volvieran a Ser. De este disco sonaron los sencillos, Dime Ben, El corrido del gringo, y el tema, Ella tiene un amante. Ella tiene un amante. Además, en este disco se regrabaron los temas, La Culebra, y Me Llamo Raquel. En el año 2015, grabaron su disco, 25 Aniversario, Una Leyenda Viviente, un álbum con 26 temas, de los cuales 20 eran éxitos regrabados, y seis temas inéditos como, La Botella, Y Yo Sé Perder. Después de este álbum, el vocalista Julio César Guerrero, abandonó a la banda por problemas de maltrato por parte del grupo, cosa que había declarado el mismo cantante. En el 2017, llegó su álbum, La Huella de Tus Besos, con los temas, Sin Fortuna, Ahora voy por distintos caminos, La Carretera, Hay que curvas, Hay que curvas, Hay que curvas, Y yo sin freno, Y La Huella de Mis Besos, La Huella de Mis Besos, Tendrás en la cara, En este álbum estrenaron nuevo vocalista, y se grabó de manera independiente. Actualmente la banda sigue de gira por todo México y Estados Unidos. Fueron invitados al festival Vive Latino, presentándose con gran éxito alternando con algunos músicos reconocidos del rock mexicano y alternativo, además de que mostraron su sencillo fin de semana. Sus presentaciones siguen llenando las plazas, y sus éxitos son reconocidos en todo el mundo. Es por eso que hoy son bien nombrados, La Reina de las Bandas. Gracias. Gracias.